Por volver a darnos su valoración De derecha a izquierda, empieza tu Ainhoa por favor Pues mira, te presento a Charlie Diez Famosísimo DJ, ex cantante de Wazen Coreógrafo y un showman en toda regla Seguimos con Ainhoa Cés Representante de Rundown Entertainment Y productora de Euskodance 4 Alberto Campos, bailarín Bailarín profesional, Gabón Alberto Xavier Iraola, exataria Locutor, programador musical Xavier, ¿qué tal? Aquí, con ganas de conocer ya A los aspirantes Gabón, Xavier, Esquerque Asco Es cierto, realmente es cierto Que la actuación de ayer nos gustó Bastante, nos dejó con muy buen sabor De boca La verdad es que lo único que sé Es que hoy tendremos a dos chicas de Donosti Y una de Onda Rivia Es lo único, no sé nada más Menos mal que Daya está en este preciso instante Con ellas Y nos las va a presentar Y nos va a hacer saber muchísimas más cosas Aquí estoy con nuestras tres nuevas participantes Estoy con Rosa de Donosti Alien de Donosti también Y Rai de Onda Rivia A ver, contadme un poquito A ver Rosa, cuéntame ¿Te ha costado mucho prepararte esta canción? ¿Te gusta? Bueno, la verdad es que me gusta bastante Están muy bien los temas Y nada, me ha costado algo sí prepararla Pero bueno, espero darlo todo Y Alien como cantante, ¿qué tal? Yo lo que me ha distado lo he preparado Y yo creo que me ha salido más o menos bien Así que bueno ¿Y Rai también te ha visto bien? ¿Te ha gustado la canción? Sí, me ha gustado, sí Vale, yo querría preguntaros ahora un poquito Unas cosas un poco más así serias ¿No? En plan de como ¿Qué creéis que podéis conseguir con este concurso? Si os va a lanzar a algo Si queréis seguir en el futuro en esto Contadme un poquito Bueno, lo primero Ir de gira e ir bailando por ahí Y que divertir a la gente Que está haciendo lo que a mí me gusta Bailando Además que tú iré y te quieres dedicar a esto profesionalmente Estás estudiando danza, ¿no? Estoy estudiando danza en Barcelona Distintos estilos Y es lo que me gusta Y Alien, cuéntame ¿Qué quieres que te cuente? Pues que quieres conseguir con esto Si te parece que este concurso Te va a lanzar ya al estrellato total No, no sé lo que va a pasar Yo estoy probando Si me cogen pues bien Y a ver lo que pasa No he esperado ¿Te gusta cantar? Sí, me encanta cantar A mí me gustaría vivir de la canción Pero creo que es muy difícil Y bueno Estoy estudiando educación especial Y bueno, a ver ¿Qué tal? No sé Probando cositas Sí, probando cositas También estudiando No voy a cantar solo Porque si no Es que tampoco me he dedicado al mundo a la canción O sea, yo canto por diversión O sea Porque me gusta Me siento bien Y soy feliz cantando Sin más Pero has ido a clases de canto No, no he ido a un canal No, no he ido a un canal No, no he ido a un canal Eres autodidacta total Sí, sí, sí Yo lo que me sale Porque me sale así Pues eso es lo bueno Cuéntame Rosa ¿Tú estudias? ¿Trabajas? ¿Te dedicas a la edad? Estudio, trabajo La verdad es que Bueno, esto me ha pillado por sorpresa No esperaba pasar Y la verdad que a disfrutarlo Sobre todo disfrutarlo Y si más adelante nos vamos de gira Y hacemos conciertos Bailamos Frente a más público y todo Yo encantada Me encanta Pues me parece estupendo, chicas Que lo más importante es pasárselo bien Y disfrutar a tope Pues nada Os vamos a dejar después de la publicidad Con la segunda actuación de Euskodans 2009 En las que nos va a cantar Alien Y nos van a bailar Iraiz y Rosa Un tema que se llama Nire aukera O sea que nos lo perdaiz Os esperamos después de la publicidad Kutsak gazte entzat duen Productu berezi bat aurkestu nahi dizuet Bere izena kontu gazte da Kontu berezi hau Amalau eta hogeita mar urte bitarteko Gazte entzat egina dao Eta komisio eta gastorik gabeko Eragiketak egiteko aukera ematen du Kontu gazte Zuen premia kasetzeko kontu esklusivoa Productu eta servizu askoren euskarria Pasas aitezte Kutsako bulego batetik Ireki ezazue Zeuen neurrira pentsatuta dagoen Kontu gaztea Honela Gazte kutsako parte izango zarete Eta eundaka eskaintza berezi etaz Gozatzeko aukera izango dezue Pues nada Ya estamos aquí otra vez Con todos vosotros Y aquí estoy con Alien Que nos va a cantar Nire aukera Una canción chulísima Y con mucha marcha Y con sus dos acompañantes Perdón La bailarina Rosa Y Iraiz Con todos vosotros Nire aukera Aplausos El men Ondar zani zer bitan blai Eta zure Eta zure Azalbe el saranaren zain Jaakizu Ahoez dela Nire txar Joko erguela Aargitu Me arreko Kaldera Zuzarela Eskutsu eser Txomatu Txomatu Inoiz Zura Aurean Egon da Gaur ez dutzu Iez biderik Zure Gana Bainoa Gana 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 Zure Gorputza Dazdatun Aidutzen Nei Aure Hurtu Berdietu Dauntan Aditu Ez dut berriz Galduko Jaukera Ukitu Beharreko Ametza Zuzarela Ez dutzu Muezer Txomatu Inoiz Zura Urrean Egon da Gabe Ez dutzu Iez biderik Zure Gana Gana Majno Egon 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!